¡Presidente! ¡Presidente! Y le hemos pedido a Marco Enrique Sominami que evalúe la posibilidad de ser candidato por el partido. Y no sería la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que Marco Enrique Sominami sería candidato presidencial. Son los chilenes, son ustedes los que han tenido que decidir si quieren líderes del futuro o líderes del pasado. Corría el año 2009 y un joven diputado de 35 años, tras renunciar al PS, se convertía en el primer presidenciable díscolo de la entonces concertación. Luego fundaría el partido progresista y volvería a competir en 2013 y 2017. Por ahora estoy más cerca de usar un overall que ser comandante, más cerca de un overall por la unidad que ser candidato. Pero nadie puede restarse esa responsabilidad si eso ayuda a la unidad y al triunfo de las fuerzas de cambio. Abre la puerta una cuarta candidatura, una que se podría dar en medio de un complejo cuadro en tribunales, el exdiputado está formalizado por la presentación de antecedentes de campaña falsos ante el CERVEL para recibir reembolsos del Estado, cuyo juicio oral comenzará en marzo. Y también en el caso SQM, por facilitar boletas falsas. Meo hoy está con su derecho a voto suspendido, situación por la que reclamó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda, Marco Enrique Ominami puede hacer un aporte en la primaria, pero yo le aconsejaría que primero despeje todos sus asuntos judiciales, pues si no lo hace, arriesga un profundo cuestionamiento de la ciudadanía. Eso lo tendrá que ver la justicia, entiendo que él no es candidato hoy día. Acusación judicial que para nosotros tiene, no tiene otra explicación que una persecución política. La eventual cuarta postulación presidencial de Meo marcaría un giro importante con las anteriores. Esto pues competiría en la primaria de unidad constituyente, integrada por los partidos de la misma exconsertación que antes criticó con dureza. Solicitud de su partido para un cuarto intento por llegar a la moneda, que Meo deberá definir antes de que se cumpla el plazo para la inscripción de las primarias, el 5 de mayo.